Ok, básicamente, buenos días, gracias por darme esta oportunidad de compartir ese tiempo con ustedes. Les puse un poco la perspectiva de lo que son los hackers a los hipsters, ¿verdad? Para que vean un poquito el ego y el vacilón que tenemos nosotros. La idea detrás de Time Hacking es, yo soy un profesional que, como dijeron, pues yo brinco entre los tres roles. Entonces Time Management es esencial para yo poder manejar todas las metas y expectativas que yo tengo. Yo soy líder de varios grupos comunitarios, al mismo tiempo soy líder full-time de una empresa de tecnología en Puerto Rico con proyectos de innovación corriendo como para Banco Popular y otros tipos de clientes. Entonces, ¿cómo lo logro hacer? ¿Cómo yo logro comprimir tiempo? Pero al mismo tiempo, ¿cómo yo logro disfrutar más de mi vida? Porque no es un tema de tú ser un ente súper productivo, pero tampoco tener calidad de vida. Solo tienes que tener dos tipos de técnicas. Una técnica va a ser que lo que yo llamo es Time Crunch Hacking, ¿verdad? Que tú vas a hacer Time Crunching. Tienes que saber cómo hacer un uso más eficiente de tu tiempo. Pero por el otro lado, también tienes que tener Time Stretching, ¿no? Entonces, vamos a empezar a hablar un poquito sobre lo que es Time Crunching como tal. En el caso del Time Crunching, there's a two-minute rule. Yo durante el día recibo muchas tareas en Bowling. A veces yo puedo recibir 50 emails de un golpe. Yo lo que hago es que prioritizo y miro rapidito cuáles puedo matar de una vez en dos minutos. Si la puedo matar en dos minutos, yo ni siquiera la pongo en el queue. Voy inmediatamente y la liquido. Lo que hago siempre es contestarle a un cliente o ir a un muchacho y coordinar algo en mi hacking team para que me metan mano. Entonces, ese tipo de tareas yo nunca las dejo en queue. Las mato al momento. Próximo Time Crunch, ¿verdad? Es el tema de localización. Location, location, location. Yo planifico siempre donde yo vivo porque la persona promedio en Puerto Rico, por ejemplo, si ustedes viven en toda alta, tú pierdes 88 minutos diarios guiando en el drive-by. Eso al año son 352 horas que tú perdiste durante el año. O sea, es que simplemente yo planificar la localización de desde donde yo estoy hacia donde yo voy. En Puerto Rico eso es súper crítico. Yo planifico donde yo vivo, donde yo trabajo y ciertamente eso me ayuda durante el año a yo entonces ser mucho más efectivo. Sleep deficit. Esto es algo que yo conozco mucha gente que tiene en ese problema. Piensan que con dormir menos, estirar esa horita o dos extras durante la noche, metiendo mano, trabajando extra, yo soy más productivo. Es por el contrario. Los estudios científicos dicen que si tú no haces tus ocho horas de trabajo y padeces de sleep deprivation, eventualmente en una semana la parte de memoria tuya del cerebro, salud y otras áreas se empiezan a decaer. Por tanto, se te empiezan a olvidar las cosas. Por ejemplo, no sé si les pasa que a veces le presentan a alguien, le acaban de decir el nombre y a los dos minutos ya se te olvidó. Estás teniendo problemas de memoria y eso afecta tu rendimiento en tu trabajo. Para ser más productivo, una de las cosas que tienen que hacer ciertamente es dormir, descansar y poner esas ocho horas ahí a trabajar y van a ser mucho más productivos durante el resto del día. Cositas que pueden hacer, hay técnicas básicamente para ustedes poder coger y tratar de mejorar el ciclo cartesiano del sueño. Eso es súper importante, es lo que se recomienda, hagan cardio y demás. También está el time boxing technique, que este es muy bueno. Este es cómico porque empezó con ese relojito que ustedes están viendo en el slide, es el pomodoro technique. Cuando ustedes tienen tareas largas, por ejemplo, nosotros programamos y a veces me toca estar ocho horas sentado trabajando en un proyecto. Usted tiene problemas de ineficiencia muchas veces por falta de concentración. Ya después de una hora, ya la mente a veces se me empieza a ir en blanco y tengo que romper. Pues hay una técnica que es el pomodoro technique, que es cada 25 minutos, yo le meto mano... Está corriendo como en automático, ¿le pueden quitar eso, please? Disculpen. Ahí estamos. Ok. Yo le meto mano al trabajo y lo divido en bloques de 25 minutos. Después hago un stand-up y me cojo 5 minutos y vuelvo de nuevo. Eso lo que garantiza es que yo, el spam miedo de atención va a ser de 25 minutos en una tarea difícil, rompo el ciclo, me levanto, oxígeno el cerebro, me muevo, regreso de nuevo, continúo con la tarea 25 minutos más y así en una hora. Yo prefiero 50 minutos súper efectivos versus 60 minutos con un riesgo a mitad de ejecución de que ya yo empiece a perder detalle. Eso les va a ayudar con tareas complejas, se les va a ayudar generando propuestas, les va a ayudar haciendo sus estudios y demás. Es una técnica muy buena. Entonces, ahora viene la otra parte. Esa eran técnicas de cómo yo comprimo tiempo. Está la otra parte, que es entonces cómo yo empiezo a hacer uso más meaningful de mi tiempo y cómo disfrutarlo más o cómo controlarlo. Está la técnica de time stretching. Hay una diferencia entre lo que es el tiempo físico y lo que es el tiempo psicológico. El tiempo físico es lo que está corriendo ahora mismo en el reloj. El tiempo psicológico es el tiempo como tú lo percibes. Ustedes han visto en las películas a veces que cuando de repente pasa algo, no sé si han visto la serie de Flash, y de repente él sale corriendo y todo se ve súper lento, y él tiene el tiempo de concentrarse y hacer las cosas. Eso nos pasa, por ejemplo, cuando vemos una chica, en el caso de los varones, cuando vemos a esa pareja por primera vez que nos gustó, y ese primer stare que ya va caminando con calma, dice, wow, pues eso es porque nuestra expandencia de atención en ese momento lo estamos expandiendo. Hay técnicas para hacer eso, para forzar que el cerebro lo haga. Por ejemplo, cuando ustedes se cortan un dedo, ustedes sienten ese dolor y excruciating pain que ustedes sienten en el momento, eso hace que su capacidad de expansión se expanda. Hay técnicas para expandir el tiempo psicológico. Esas son las que vamos a estar trabajando ahora. ¿Por qué ustedes tienen que aprender a estirar el tiempo? A eso es expande atención. Lo más horrible es cuando uno está en familia o con esa persona que uno quiere, o en una cena, que una persona esté en el celular todavía haciendo time crunching, cuando realmente ahí tiene que estar haciendo time expansion. O sea, tú tienes que aprender a switchar. No puede ser súper productivo todo el tiempo. ¿Por qué es importante? Porque entonces vas a añadir más tiempo meaningful a tu vida y vas a entender cómo hacerlo para los demás. Por ejemplo, si uno es un jefe y tú sabes hacer uso de time expansion, tú puedes hacer que tus empleados tengan un tiempo más meaningful dentro de la corporación y sean mejores compañeros. Técnicas que hay para eso. Mindfulness. La palabra mindfulness. Mindfulness te ayuda a controlar el estrés, te ayuda a manejar clientes difíciles. Hay técnicas y hay laboratorios para esto online. Esta página que les estoy presentando, que es BeMindfulOnline.org, eso es gratis y es un tremendo adiestramiento que te ayuda. Por ejemplo, yo manejo clientes difíciles. A veces se me está acabando el bolso de un proyecto y tengo que ir a trabajar un change control. Cuando tú entras a esa reunión, tú tienes que ir en Zen. Porque cualquier error que tú cometas diciendo allí, ese cliente lo vas a perder. Y uno tiene que tener mucho manejo de inteligencia emocional y esto es lo que te da este tipo de entrenamiento. Te ayuda a estrecharlo, ¿verdad? A hacer el magic, concentrarte. Déjame ver exactamente todo lo que estoy diciendo para no cometer ese error de herir a la persona. También a entender a los demás y tenerles paciencia. Y eso es todo lo que te da cuando tienes la mente quieta. Hacer cosas nuevas. Si estamos haciendo cosas nuevas, vamos a poner, yo estoy haciendo una actividad, soy un hoster, y los pongo a hacer cosas nuevas. Eso va a hacer que su expanda de atención, ese matrix se expanda y pues nos ayude. Finalmente, esto parece bobo, pero breathing deeply, todo el tiempo, y muchas veces no lo hacemos, especialmente cuando estamos acostumbrados a el Ten Crunchy, por eso en el yoga nos los enseñan a hacer y demás. Respirar más hondo, llevar sangre cerebro, oxigena, y ayuda muchísimo durante el día. Por eso es que hay gente que se coge los smoke breaks. Pues mira, cógete el breathing break. No tiene que ser el smoke break. Cógete el breathing break. Párate de la silla. Go do it. Stretch and breathe. Finalmente, pues les quiero dar las gracias por darme este tiempo. Espero que miren dentro de estas técnicas, tanto de lo que es Time Crunching como Time Stretching, y pues que les haya sido útil por el día de hoy. Gracias.